En una de las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento, Andercel y Kerembe han sido el centro de atención después de que fueran llevados de emergencia al hospital en un incidente lleno de misterio y preocupación para sus seguidores. Ambos actores, conocidos por su talento en la pantalla, han generado una oleada de incertidumbre sobre su estado de salud después de que trascendiera que ambos requerían atención médica de urgencia. Andercel, reconocida por su belleza y carisma en la actuación, sorprendió a sus fans al ser ingresada al mismo hospital donde también se encontraba Kerembe. Esta coincidencia ha desatado todo tipo de especulaciones sobre si ambos incidentes están relacionados de alguna manera, lo que ha generado un mayor interés en torno a la situación de ambos artistas. A medida que se filtraban detalles sobre la hospitalización de Ander y Kerem, los rumores y las teorías en torno a lo sucedido se hicieron cada vez más intensos. Los fans de ambas estrellas expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo a través de las redes sociales, esperando que pronto se conociera más información sobre el estado de salud de los actores. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre inicial, fuentes cercanas confirmaron que tanto Andercel como Kerembe se encontraban en estado estable y fuera de peligro, lo que alivió a sus seguidores y permitió respirar tranquilidad en medio de la confusión generada por el repentino ingreso al hospital de ambos artistas. A pesar de esta buena noticia, las circunstancias que llevaron a Ander y Kerem a requerir atención médica siguen siendo un misterio. La falta de información concreta sobre lo sucedido ha mantenido a los fans en vilo, ansiosos por conocer más detalles sobre la salud y el bienestar de sus ídolos. El impacto de este evento en el mundo del entretenimiento ha sido significativo, ya que la noticia de la hospitalización de Andercel y Kerembe ha acaparado la atención de los medios y generado un intenso debate en las redes sociales. Los seguidores de ambos artistas han mostrado su solidaridad y afecto, expresando su preocupación y enviando mensajes de apoyo a través de diversas plataformas. A medida que el escándalo en torno a la hospitalización de Ander y Kerem continúa ganando relevancia, surgen interrogantes sobre el futuro de ambos actores en la industria del entretenimiento. ¿Cómo afectará este incidente a sus carreras y a su imagen pública? ¿Qué repercusiones tendrá en sus proyectos futuros y en la percepción de sus seguidores? A pesar de las incógnitas que rodean a este inusual suceso, una cosa es segura, la solidaridad y el cariño de los fans han sido fundamentales en este momento de incertidumbre para Andercel y Kerembe. Las muestras de apoyo y buenos deseos han demostrado el vínculo especial que une a los admiradores con sus ídolos, quienes han sabido agradecer el afecto y la preocupación de quienes los siguen con tanto fervor. En medio de toda esta conmoción, es importante recordar que Andercel y Kerembe son seres humanos que atraviesan momentos difíciles, independientemente de su fama y popularidad. La privacidad y el respeto hacia su intimidad en este tipo de situaciones son fundamentales, y es necesario recordar que detrás de las cámaras y las luces hay personas que también enfrentan desafíos y adversidades. A medida que se aclaren los detalles sobre la hospitalización de Andercel y Kerembe, es probable que la atención mediática se mantenga en torno a este tema, analizando cada aspecto y repercusión que pueda tener en la vida y la carrera de ambos actores. La expectativa por conocer más información y por entender lo sucedido sigue siendo alta, y los fans esperan con ansias novedades sobre la salud y el bienestar de sus ídolos. En este vídeo exclusivo, hemos explorado los detalles de este inesperado incidente que ha sacudido al mundo del entretenimiento y ha generado una avalancha de preocupación y solidaridad entre los seguidores de Andercel y Kerembe. La incertidumbre y el misterio que rodean a este suceso han mantenido en vilo a todos los que siguen de cerca la vida y la carrera de ambos artistas. Mantente informado con Revista Turca y no te pierdas ni un detalle de esta impactante noticia. Acompáñanos en este recorrido por el mundo del entretenimiento y descubre todos los secretos que rodean a Andercel y Kerembe. Recuerda darle me gusta, compartir este vídeo y suscribirte para más contenido exclusivo. Gracias por acompañarnos en este viaje informativo y recuerda dejar tus comentarios. Hasta la próxima.